Música Bueno mis queridos niños, hoy nos encontramos nuevamente para continuar con las historias bíblicas para que aprendamos todos juntos desde casa y entonces Moisés le dijo, pero es que es faraón, no es que el castigo va a ser que mañana mismo va a llover muchísimo muchísimo y va a caer algo muy fuerte que no es ni siquiera agua ni nieve, va a ser granizo y grande es muy grande ese granizo y va a causar mucho daño a los cultivos, a los animales, a todos por favor si usted lo deja ir a todo el pueblo a ir a adorar a Dios, nada pasará eso lo ha dicho Dios y le suplicaba al faraón para que lo dejara ir, pero nada el faraón no permitía se puso muy molesto y para nada lo dejó entonces Moisés le seguía insistiendo por favor, déjenos ir, mire yo les prometo que Dios cumple su palabra, nosotros nos vamos y ve que sea tranquilo y no vaya a pasar nada más, porque es que Dios quiere que vaya todo el pueblo para adorarme, para rendirle culto, para que todos se acercen a Dios, porque es que aquí trabajan y trabajan y trabajan y nos recuerdan el mandato de ir a adorarle y a rezarle y a brindarle patrificios, pues nada, Moisés le tocó irse porque el faraón dijo váyase, váyase, yo no quiero volverlo a ver aquí en mi presente, entonces el que fue y empezó a caer esa cantidad de granizo y caían rayos y caía muchísimo granizo, tanto, tanto, que el piso todito se cubrió de puro granizo, eso parecía que fuera un hielo sostenido y también los rayos producían mucho fuego, pobrecitos, entonces los animalitos que estaban ahí se morían porque les caía muy duro en la cabeza y se lastimaban, pero ni modo, Moisés le había dicho al faraón, bueno pues si no nos deja ir al menos, mande a la gente que se resguarde, que nadie sale en cambio en el pueblo de Israel, estaba todo sanito, ni siquiera había llovido, no pasaba nada, porque Dios protegía a su pueblo, por eso a ustedes siempre los invito para que oren mucho a papito Dios, y en este tiempo de esta pandemia tan difícil que nadie puede pasar una vacuna, nadie puede solucionar este problema del virus, que es lo que podemos hacer, que es lo que debemos hacer, acudir a Dios para que Él, Él sea el que ahuyente este mal que nos hacemos, que Él sea el que diga, no más virus, ya vamos a estar todos sanos, vamos a estar todos muy contentos y muy unidos, y vamos a lograr la salud para todos, así que... Señor Dios mío, espero que todos ustedes, también, oren con sus padres, con sus maestras, con sus amigos, con todos, que le vamos una oración a Dios, y le decimos Señor, que se haga su santísima voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Nuestra historia es, que pasó con la octava plaga del país de Egipto, vamos a ver a continuación ¿Qué pasó? Dios dijo a Moisés, en aquel entonces, cuando vivían en Egipto, le dice, extiende tus brazos hacia arriba, Moisés así lo hizo, entonces un fuerte viento azotó a todo el desierto, Y entonces, empezaron a llegar muchísimas langostas, y langostas, y langostas, y langostas, y eso cubría todo el país de Egipto, las casas, la tierra, los sembrados, los animales, todo estaba lleno de langostas. Entonces, el faraón, se desesperó, y mandó a buscar a Moisés y a Arón, porque él no soportaba que hubiera tanta langostas, él dijo, ya me va a tocar dejarlo así, que venga Moisés y a Arón. Y llegaron, y llegaron, Moisés y a Arón, llegó ante la presencia de Moisés, y dijo, ¿será que el faraón no va a dejar ir?, que el faraón se dirigió a ellos y le dijo, bueno, ahora sí lo podía dejar ir, pero Moisés necesito nuevamente que me crea, aunque las otras veces no les he cumplido, ahora sí que lo podía cumplir, dejó el faraón, y le seguía diciendo, Ora ante Dios, y pídale para que todas esas langostas que han entrado en mi palacio, en las casas de todas las personas, que han comido los cultivos, que todas que vayan, y ahí sí lo dejo yo. Una vez que Dios haya apartado de nosotros las langostas, ustedes se van. Muy pronto fue, como lo pedía el faraón, fue donde Dios, y le pidió que por favor, retirara todas las langostas, porque ahora sí, el faraón los dejaba salir, y ahí sí podían adorarlo, y rendirle el culto que él les pedía, porque tenían la ansiedad de que los sacaran de Egipto, que dejaran de ser ya esclavos del faraón, y entonces, ¿cuál fue la sorpresa?, que Dios quitó todita las langostas, pero oh, llegó otra vez, el faraón se vio libre de todas las langostas, y endureció el corazón, y le dijo, no, ya estoy libre de las langostas, pues tampoco lo dejo ir. En esta novena plaga, Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia arriba, hacia el cielo, porque hoy voy a castigar a este pueblo de Egipto. El faraón no quiere permitirles que salgan de Egipto para el desierto, y entonces, yo voy a hacer que llegue la oscuridad, la tiniebla a todo el país de Egipto, que ya no se puedan ver entre ellos, que la tiniebla cubra todo, todo el espacio donde viven los egipcios, y entonces, ahí, el faraón va a reconocer nuevamente, va a reconocer una vez más, que yo soy el dios único, el dios verdadero, el que le estoy pidiendo a Moisés, que saque a mi país de Egipto, y me rindan culto en el desierto. Cuando el faraón reconozca, que yo soy el Señor, entonces, volverá la luz al país de Egipto. Los israelitas también reconocerán mi poder, y mi amor por este gran pueblo, que los protejo de esas tinieblas, ellos sí tendrán luz, en cambio los egipcios no. Los israelitas pueden ver la gran diferencia, ellos están con plena luz, y los egipcios no. Moisés hizo lo que Dios le dijo, y todo sucedió, tal y como Dios le había dicho. Y el faraón, tuvo que reconocer, esa gran verdad, de que Dios es el Señor. Y, nuevamente, tuvo que llamar a Moisés, y pedirle, que por favor, orara una vez más, al Dios de Israel, para que todas las tinieblas, salieran de su país, y les regalaran nuevamente la luz del sol, la luz que sólo Dios puede dar. Y, oh, qué dicha, Moisés, muy contento, dijo, claro, faraón, yo me voy a orar, voy a hablar con Dios, y le pediré esto, que usted tanto anhela, y que ninguno de sus dioses le ha concedido, la luz del día, que sólo Dios nos puede regalar. Y salió de su presencia, y el faraón se puso muy feliz, porque dijo, vamos a tener nuevamente la luz del sol. Y, efectivamente, así sucedió. Y él, nuevamente, cayó otra vez, una vez más, en la incredulidad. Y, muy cómodo ya con la luz del día, no permitió que el pueblo de Israel saliera a rendirle culto a Dios en el desierto. Por eso, llega la última, la última plaga, que es la que más le duele al faraón.